¡No! ¡Hasta en خ Half! ¡Acaber! ¡Hasta en خ 음, busca! ¡No,itto! ¡Eh, eh! ¡A davín! ¡ ¡AndFS! ¡Che! Lo golpeo, compa. Dale. ¿Está listo? ¿Listo? ¡Volvete, hermano! ¡Volvete! 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 ¡Dámelo a Messi! ¡Eh! ¡Véanlo! ¡Dale, cara! ¡Dale, dale! ¡No te reené, boludo! ¡Eso es! ¡Un chavo atrás! ¡Un chavo, un chavo! ¡Dale, cara! ¡Dale, cara! ¡Dale, cara! ¡Dale, cara! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uu! ¡Canada, hijo! ¡Un mech2! ¡Qué puño empresario! ¡Eh! ¡Láme y la mami! ¡Lalume! ¡Baja! ¡Baja! ¡Eh! 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 ¡Marcquero! ¡There, bbolajo! ¡Volvete! ¡Jere! Al piso, al piso. 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 Al piso. Al piso. Al piso.